Blancanieves, la leyenda continúa. Acto primero. La escena transcurre en una oscura taberna vecina a la zona portuaria. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista perdida en un sueño, un hombre de mediana edad y a media sobrio, se dispone a narrar una historia sombría. Su interlocutor no parece del todo entusiasmado ante la perspectiva del relato. Aún así no se niega a escuchar. En sitios como este, las confidencias se pagan con alcohol y esto es lo único que a él le interesa, beber gratis. Con la mayor astucia, el hombre lleva la charla a sutiles callejones donde la única salida es la invitación. Vea, mi amigo, ando con ganas de contarle una historia. Tal vez se trate de la historia de Tomás. ¿Qué Tomás? Un vermú con ingredientes. Está bien. ¡Mozo! Sírvale aquí al amigo. Yo pago. Tal como le decía, le voy a contar una historia. La historia de Blanca Nieves. Sin ánimo de desalentarlo, ya me ha contado esa historia más de treinta veces. Es el alcohol, amigo. El alcohol siempre me trae tantos recuerdos. Sí, sí, lo entiendo, pero no me será fácil permanecer despierto. Conozco los hechos de memoria. Una y otra vez me ha hablado de Blanca Nieves, de lo linda que era, de su madrastra. Tienes razón, tienes razón. Y mucho le agradezco su sinceridad. Como le iba diciendo, Blanca Nieves era una muchacha maravillosa. Blanca Nieves era una muchacha maravillosa. Y la educó, digo yo, buena y servicial, casi angelical, era Blanca Nieves. Más se las tuvo que ver con aquella mujer. ¿Qué va a ser? No sé si le he hablado de este particular, mi amigo, pero sucede que la madrastra era la mujer más hermosa del lugar. Claro, no era un lugar muy especial, era un lugar común. Odio los lugares comunes. Boca de rubí, tus ojos son dos luceros, la china milenaria, la calvicie incipiente, el soltero empedernido... No, no, no me refiero a eso. Quiero decir que esta historia transcurre en un sitio sin rasgos peculiares. ¿Me sigue? Pero volvamos a la mujer. Ya me ha contado, viejo. No hace falta que usted... Veo que nos entendemos. Como le iba diciendo. Tenía en su habitación un espejo muchón y adulón. ¿Ve? Esa historia del espejo no me queda del todo clara. Es muy sencillo. La mujer tenía un espejo mágico. El cristal tenía vida propia. Hablaba, opinaba, respondía cualquier pregunta que ella le quisiera hacer. Discúlpeme, pero... Eso no se lo creo. Esta parece una de esas historias en las que cuenta el bebé. ¿Qué bebé? Otro vermouth, por favor. ¿Está bien? Yo pago. ¿Cómo le decía? Esa mujer tenía un espejo mágico y jamás dejaba de consultar. Ah, me parece estar viéndola. Espejo, dime sin dudar ¿Quién es la más hermosa del lugar? Espejo de mi habitación Nunca me deje sin contestación Usted es fina, coqueta y graciosa Usted, señora, es la más hermosa Lo dice usted, así será Pienso que soy la más hermosa del lugar Mágico espejo jamás Podrás faltar a la verdad Nunca sabría mentir Esa es virtud especular Vamos, refleje otra vez A la más linda del lugar El espejo contestaba todas sus preguntas Espejo ¿Cómo se llama el estrecho que separa Siberia de Alaska? Estrecho de Bering, señora ¿Y cuál es la raíz cúbica de 125? Cinco, señora ¿Quién escribió el Fausto? ¿Cuál de ellos, señora? El de Goethe, por supuesto Pues, Goethe, señora Muy bien Ahora me iré a dar una vuelta Para causar la envidia de las damas Y la admiración de los caballeros Mientras tanto La besa Blancanieves Crecía en la inocencia de los juegos infantiles Y la compañía candorosa de querubines Tan tiernos como esa Blancanieves, dame un beso Si quieres un beso, págame otra caña Está bien, está bien Servite lo que quieras Perdón No escuché lo último que dijo Dijo Servite lo que quieras Bueno Se agradece Mozo Otra vuelta Está bien Yo pago Como le decía Blancanieves crecía día a día En ella convivían la niña y la mujer Blancanieves ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Eh, una muñeca Y un corpiño número noventa y cinco Y mientras Blancanieves se hacía cada vez más hermosa La madrastra seguía consultando al espejo ¿Quién es más bella? Dígame Pero señora bien sabemos que es usted El tiempo pasaba y el espejo siempre contestaba lo mismo Sin embargo, la belleza de Blancanieves iba en aumento Una noche... Ay, no sé si debo contárselo No, no, no me lo cuente Está bien Tiene razón Se lo voy a contar Acto segundo La escena transcurre en la feria de la aldea Las muchachas lucen sus mejores atavíos Los jóvenes compiten en ingenio y galanura Intentando las más audaces piruetas verbales Para obtener la recompensa de una sonrisa ¡Qué lomo, Lucas! Son la mejor que está de todas Sin embargo, esa exuberancia de la belleza femenina Esa eclosión de los tones de la naturaleza Empalidecía ante la llegada de una muchacha Sí, adivinaron Hablaba de Blancanieves ¡Araca, muchachos! ¡Llegó la diosa! ¡Otra diosa! ¡Blancañieves ha crecido! Parece mentira que tenga apenas 12 años Vieron qué piel Vieron qué boca Vieron qué gambas Para mí es una negrita ordinaria Es hermosa Que la belleza es el poder Lo sé Muy bien Que nadie me resistirá Jamás Jamás Pero tal vez es maldición El no poder Alguna vez Llorar Llorar De amor Mi blancañieves ¡Qué linda que está! ¡Qué bien que está! Más linda Sin duda Que la llego de su mamá Es mi madrastra Es mi madrastra Debo decir Que según mi opinión No está claro ¿Cuál es la mejor ¿Cuál es la mejor De las dos? La madrastra Con adamantina crueldad Vigilaba todos los movimientos De la niña Contaba para ello Con la eficaz colaboración Del espejo del ator Son las cinco de la mañana Y esta torranta Todavía no ha vuelto Después los vecinos comentan ¡Ay, Dios mío! Pero ahora mismo Voy a averiguar ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Espejo? ¡Espejo! ¿Dónde está Blancañieves? Engrupiendo a los otarios En un boliche, señora Ya me va a oír Esa mosquita muerta A propósito ¿Quién es el autor De Hada o el ardor? Vladimir Nabokov, señora ¿Capital de Sudán? Khartoum, señora Y ya que estoy Le voy a preguntar Otra cosa Espejo, dime Sin dudar ¿Quién es la más Hermosa del lugar? Espejo de Mi habitación Nunca me deje Sin contestación Permítame Que le diga una cosa Hoy Blancañieves Es más hermosa Pero ¿Pero qué has dicho? ¿A que no te atreves A repetir eso? Mentiroso Yo se lo voy A reiterar Es Blancañieves La más linda Del lugar No, 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 no No puedo soportarlo Nadie puede ser Más hermosa que yo Y menos esa mocosa Que apenas tiene Once años Pero esto No quedará así Juro que no quedará así Aquella siniestra mujer Estaba enseguecida Por el odio Y el despecho Inmediatamente Convocó a su presencia A uno de sus Más crueles esbirros Madame Ordene lo que quiera Perdón No escuché bien ¿Qué dijo el esbirro? Ordene lo que quiera Bueno Ya que es tan amable Voy a pedir Otro bermusito Mosua Sí señor Otro bermus Y tráigase un poco de salame Y quesito para picar Yo pago mozo Bueno Como le venía diciendo La mujer impartió Inexorables instrucciones A su servidor Debes matar a esa niña ¿Está claro? Debes matarla Llévate la niña al bosque Mátala La mato La mato La mato Que yo por aquí No quiero verla más La verás Como prueba de tu crimen Me traerás Me cosa Me cosa Me cosa Me he ligado en un papel Tómatela La mato Llevaré la niña al bosque Llevaré Mátala te digo Y sus órdenes siniestras Cumpliré Ay cumplirá Como prueba de mi crimen Le traeré Que cosa Que cosa Ay discúlpeme madame Ya me olvidé Imbécil Me traerás el hígado De Blanca Nieves Envuelto en papel de seda Bueno O sea Usted quiere que la asesine ¿No es cierto? Obedece Mátala Y así Volveré a ser la más bella Como ve amigo Las cartas estaban echadas Para Blanca Nieves Pero usted Ni se imagina Lo que ocurrió después Desde luego Sí Me acuerdo perfectamente Si quiere No me lo cuente Está bien Entiendo Lo voy a complacer Le seguiré contando Acto tercero La escena se desarrolla En el bosque En medio de la espesa floresta El esbirro Transmite a Blanca Nieves Con la mayor solemnidad La naturaleza fatal De los designios De su ama O sea Te tengo que matar ¿Viste? Señor esbirro Se lo pido por favor No me mate Si por mi fuera No te mataría Pero me estás poniendo En un compromiso ¿Viste? Yo soy una persona Que cuando prometo una cosa La cumplo Mi señora Siempre me dice Julio Porque yo me llamo Julio Nunca vas a dejar Un crimen sin cometer Yo me escaparé Me esconderé en el bosque Y no volveré nunca más ¿Sabes qué pasa? Que tu madrastra Me pidió que le llevara Tu hígado como prueba Así que te voy a matar Tengo una idea ¿Por qué no va a la carnicería Compra medio kilo de hígado Y se lo lleva a mi madrastra Diciéndole que es mío Al fin y al cabo Todos los hígados se parecen Bueno Por esa vez vaya y pase Pero no se lo digas a nadie Si no todo el mundo Me va a pedir que no lo mate Quédese tranquilo Nadie volverá a verme jamás Me voy al bosque Y se internó en el bosque aquel De oscuridad Pasó dos días y dos noches Si no te voy a matar Si no te voy a matar Bien, que tú lo buscas Pero tú no te vas a matar Porque tú no te vas a matar Que sean dos, no lo voy a dejar tomar solo Acto tercero, segundo cuadro Casita en bosque, tres ambientes pequeños Bañito, cocinita, terracita Jardincito al frentecito Apta profesionalitos La hermosa Blancanieves entró a la casita Y se sorprendió Todo allí era de pequeñas dimensiones ¡Oh! ¡Qué sillitas tan chiquitas! ¡Qué mesita tan pequeña! ¡Oh! ¡Ay, comidita! ¡Qué rica! ¡Qué camitas tan chiquitas! Juntaré cuatro y dormiré un poco Estoy tan cansada Blancanieves se quedó dormida Al rato llegaron los ocupantes de la vivienda que volvían de su trabajo Eran empleados de un escribano Pero no eran personas corrientes Eran un poco bajitos ¿Enanos quiere decir usted? Sí Eran siete Y volvían cantando por el camino Somos los ayudantes de un escribano Que nos tiene sinchando igual que enanos Saben que nuestra casa es diminuta Y está muy alejada de cualquier ruta Tal vez somos pequeños en estatura Pero siempre tenemos mucha ternura A la huella, a la huella Que somos siete Y entre todos cuidamos Que nos respeten La, 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 la No lo discuto Que seremos enanos Pero no brutos Pero no brutos ¿Quién se sentó en mi dillita? ¿Quién pinchó con mi tenedorcito? ¿Quién tomó de mi vasito? ¿Quién comió mi choricito? ¿Hay alguien en mi camita? ¿Es una mina? Despiértese, despiértese Díganos, ¿Quién es usted? Soy Blancañeves ¿Cómo les va? La vieja madrastra Señora, me quiere matar Y si me dejan vivir aquí Le prometo, morocho Muy bien a los ocho Los voy a tratar Vea, señorita No somos ocho Somos siete Es que si no nos rima Está bien Que se quede ¡Sí, sí, que se quede! Y Blancañeves se quedó nomás Limpiaba, cocinaba Cocía, bordaba Con la presencia de Blancañeves La casa era otra casa La mesa era otra mesa Cada plato era otro plato Cada copa era otra copa ¿Perdón? No, no, no le escuché bien ¿Otra qué? ¿Otra copa? Bueno Ya que insiste No lo voy a despreciar ¿Moso? Está bien Pago yo Pero a todo esto El esbirro le llevó Medio kilo de hígado de vaca A la madrastra Este es el hígado de Blancañeves, madame Está bien Puede rajarse Se lo dejo en la cocina Ahora sí Ahora sí Vamos a ver ¿Qué dice el espejito? Mágico espejo jamás Puedes faltar a la verdad Dime quién es otra vez La más hermosa del lugar Es Blancañeves y está pasando la fenomenal Maldición Maldición Así que no murió Dime espejo ¿Dónde puedo encontrarla? En la casa de los seranitos del bosque, señora Ah, los de la escribanía Los mismos que visten Y cansan Eso me habían dicho En fin Ya que mi sirviente me engañó Ahora deberé encargarme yo misma de este trabajo Tengo un plan Es hora de recurrir a mis pirulines envenenados Usted no va a poder creer lo que hizo la infame mujer Se disfrazó de anciana Su intuición no lo engaña, amigo ¿Qué intuición? Vengo escuchando esta historia todas las noches desde hace cuatro años Sí, comprendo Pero debe estar impaciente por enterarse de lo que viene Ya sé lo que viene Por mí puede ahorrarse el cuento Como quiera La madrastra disfrazada de vendedora de pirulines Esperó la ausencia de los enanos para concretar sus oscuros designios Me caigo y me levanto Ya estoy harta de limpiarle la mugre a estos enanos roñosos ¿Quién es? Soy una anciana que vende pirulines ¿Pirulines? Ay, qué ricos ¿Cuánto cuestan? Para ti Son gratis Ay, gracias Siempre me han gustado tanto los pirulines Blanca Nieves empezó a chupar el pirulín Pero el pirulín estaba envenenado La inocente niña cayó redonda ahí mismo Imagínese cuando volvieron los enanos Un cuadro dantesco ¡Blanca Nieves! ¡Blanca Nieves! ¿Qué te sucede? ¡Horror! Sus ojos se cerraron Me ha enterado su alma ¡Oh! Abandonó este valle de lágrimas Dejó de sufrir Reventó Se fue a la quinta del ñato ¡Horror! ¡Horror! No puede ser ¡Horror! ¡Horror! No lo podemos creer A la pobre Blanca Nieves Le tocó un horrible fin A la pobre Blanca Nieves Le tocó un horrible fin ¡Horror! Destino cruel No puede ser ¡Horror! 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 ¡Qué maldición! ¡Horror! 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 Ya en su casa La madrastra Quiso cerciorarse Del éxito De su repugnante acción Y naturalmente Recurrió al espejo mágico Espejo Espejo dime Dime sin duda ¿Quién es la más hermosa del lugar? Espejo de mi habitación Nunca me deje sin contestación Usted señora A falta de otra cosa Es francamente La más hermosa Lo dice usted Lo digo yo Ahora es seguro Blanca Nieves Ya crepó Acto cuarto En la casa de los enanos Todos estaban inconsolables Estaban más tristes Que el pobre Tomás ¿Qué Tomás? Vea No acostumbro tomar Mientras trabajo Pero ya que invita Mozo Una caña quemada legui Está bien Yo pago En el momento culminante De la pena Golpearon la puerta De la humilde casa ¿Quién es? Era el príncipe Un muchacho alto Apuesto Guapo En ninguna mujer Se le resistía Efectivamente Con los sueños Cuando vio a Blanca Nieves Preguntó ¿Quién es esta hermosa joven? Y los enanos le respondieron ¡Blaca Nieves! Jamás había visto tanta belleza Lástima que ya no respire. Parece maldición, justo esta vez me toca a mí llorar de amor. Pero, un momento, esta joven no está muerta. ¿Observen? Parece que respira. Solo tenía un pirulín atravesado en la garganta. ¡Milagro! ¡Milagro! Ya vuelven, sí. ¿Qué me pasa donde estoy? Tuve un sueño aterrador. ¿Quién me vino a despertar de la muerte que se está sin un amor? Deme un beso para ver si mi alma con su aliento regresó. Béseme con besos de otra vida. Deje de besarla porque sé. Yo me estoy cansando de nacer. Ya no habrá otra vida para mí. Mi memoria miente unos ayeres. Deme un beso para ver si mi alma con su aliento regresó. La madrastra recibió su castigo. El príncipe y Blancanieves se fueron a disfrutar de su felicidad y vivieron juntos largos, largos años. Una historia triste, muy triste. Sí, claro que es triste. Señora Azul, una señora. Pregunta por usted. ¿Una señora? Sí, una señora muy gorda, medio vieja, de ruleros. Está bastante enojada. ¡Oh, mi mujer! Sí, tu mujer. ¡Atorrante, sinvergüenza! ¡Ya te voy a dar boliche a vos! ¡Rajá para casa que tenés que destapar el inodoro! ¡Ya voy, querida! Él le va a hacer, amigo. La vida es así. Con permiso. ¡Caminá, estúpido! ¡Caminá porque te juro que te moto! ¡Qué pena! Un señor tan amable con una mujer así. Bueno, él antes era un príncipe. Después lo echaron. ¿Y a ella? ¿De dónde la sacó? ¿Cómo? ¿Usted no la conoce? No. La gorda Blancanieves. ¡Una bruja! Dicen que cuando joven, era muy bonita. Después, en fin, el tiempo. Sí, el tiempo. El enemigo implacable de toda belleza y toda felicidad. Recuerden esta lección. Y cuando llegue el momento, hagan aquello que se debe. Perdón, no lo escuché. ¿Aquello? Que se debe. Son ochocientos pesos, caballero. Está bien. Pago yo. Vaya a saber quién será la más hermosa del lugar. Solo durará tu esplendor. Solo durará tu esplendor, este minuto que pasó. Todo se acaba y también, aquí la historia terminó. Toda 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 la historia terminó. Gracias. 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 Gracias.